Federico, vos estuviste en varios equipos, en Uruguay, en Italia, jugaste en la sub-20 pero es menos conocida tu historia en Corea del Sur ¿Qué pasó ahí? Porque me dijeron que tuviste una experiencia muy particular, ¿no? Sí, fue muy, muy raro Fue rarísimo, además es una lástima porque venía con muchísimo ritmo un año y medio jugando prácticamente todos los partidos de luchar y bueno, se me planteó que había una posibilidad para ir a España o a Corea y bueno, la posibilidad de ir a Corea económicamente era muy buena entonces era difícil, era difícil decir que no y bueno, hablé con Flavio Perchman, mi representante y bueno, entre los dos coincidimos que lo mejor era ir a probar a Corea y si me gustaba y me adaptaba, bueno, me quedaba y empezaba a hacer una carrera ahí fue llegar a Corea, bueno, contame que es un mundo totalmente distinto y bueno, había un brasilero por suerte yo digo, había un brasilero y el brasilero de entrada me dice mirá que caíste en el peor lugar o sea, los cuadros acá son muy buenos, estructura todo, está todo perfecto pero caíste en un cuadro que el técnico está totalmente chifilado loco, no quiere a los extranjeros este, no me digas eso, no hay contrato hace dos días si si, si por lo menos te avisó no, bueno, no importa, me voy a pelear a la muerte y me lo voy a ganar a Corea él está bravo, le estaba diciendo un loco que venía de jugar de Palmeiras, de Benfica no yo, de Bella Vista que él no estaba jugando si y era un zaguero que jugó en la selección no conocía no conocía ¿quién era? Eddie Cardos Eddie Cardos bueno a los dos días me llaman Flavio me fui, este grabando una goza, no quiero que te pongas mal pero me acaba de llamar a un empresario que fue el que metió a dos colombianos ahí y al mes los colombianos se fueron porque se peleaban con el técnico el técnico se hizo la vida imposible me pasa gordo, no me digas eso porque me acaba hace dos días también de decirle al brasilero que el técnico está mal, no sé qué cuando estaba no di bola y se vio sordo y ya está bien había formado un trato bueno empecé a entrenar a muerte las prácticas ahí son muy duras y y bueno me encontré con por ejemplo en la mitad de la práctica no podés no podés mirar al técnico a los ojos pude faltar un respeto es como desafiarlo entonces si él te habla vos tenés que agachar la cabeza mano para atrás medirás para arriba remedar para adentro o sea toda una mezcla de cosas que no yo me acuerdo estaba andando en la charla estaba así parado y bueno mi traductor me decía con las manos el técnico te he hecho la práctica bueno cosas así que hasta que me pasa que bueno entrenando no me cita no me citaba y a mi la verdad me iba muy bien en las prácticas y no me citaba y no me citaba ¿cuánto tiempo había pasado de que había llegado? un mes con él y bueno un entrenamiento que habíamos perdido con Don Guagro era mucho menor que nosotros yo me gustaba obviamente fui a la cancha a dar el otro día entrenamos un lunes bueno a todo eso el técnico le hacía concentrar siete días seguidos a mi no me importaba porque estaba solo y iba al concentrado así que me molestaba mucho pero nos ponemos a hacer un ejercicio que era de correr empezamos a correr de la nada frenada práctica a mi de brasilero nos dicen que no vayamos yo pensé que era bueno del ejercicio no vayamos para afuera no 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 se van de la cancha bueno hostia nos echa de la cancha ¿le dio algún argumento o nos echó directamente? no 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 ningún argumento nos echó de la cancha nos subieron a un a un micro viste nos mandaron al lugar de concentración me llamaba llamé el Flavio en seguida y digo bueno está pasando la cosa más rara del mundo y bueno a todo eso me quedo yo me entrenaba solo empecé a entrenar solo y bueno el presidente me vio en el momento que yo me iba a la cancha me entrenaba solo estaba lloviendo iba y entrenaba igual porque para no perder la forma física viste y el presidente me llama con una coreana que me había llevado junto a Flavio y me pasa algo también insólito me dice mirá yo te veo que vos estás vas sufriendo vinieron varios extranjeros se armaron tremendo quilombo a mí me parece que sos un excelente jugador por eso te regimos te veo que te están haciendo la vida posible nosotros respetamos mucho los contratos por eso no podemos sacarle el contrato al técnico pero yo te voy a ofrecer a ver si vos te querés ir a a tu casa ahora a Uruguay y yo te pago todo el contrato por lo profesional que fuiste me dice yo le digo mirá le digo si obvio me voy ya no podías creer lo que me estaba diciendo entonces bueno llamo a Flavio enseguida le digo gordo mire como está pasando y me dice vos fe lo que me pasó contigo no me pasó nunca que vayas que hayan pagado lo que pagaron Borgo que no hayas jugado un segundo y que encima después el presidente te diga que te vayas a tu casa que él te paga todo el contrato porque no te puede no te puede así es insólito es una anécdota que queda y eso todo el contrato y todo el contrato